Vamos a charlar con el Sí, en términos generales hay dos o tres cosas, cuatro que quisiera decir. Primero, Lula indudablemente se consolida como el líder político de mayor peso en América Latina, es indudable. Segundo, en la historia de América Latina lo que hizo Lula anoche solamente lo hizo Perón, o sea, dos mandatos consecutivos, dejar el poder, estar proscripto, ser procesado y ganar un tercer mandato. Esto solamente pasó una vez. Lo digo para dar una dimensión de lo que significa este triunfo de Lula y a dónde lo posiciona, no solamente en Brasil, sino en el continente y también en la historia. El tercer punto que es importante tener en cuenta es que también Bolsonaro se posiciona como el referente de la derecha extrema o derecha, por lo menos en Sudamérica. Esto también es muy importante. Y la cuarta reflexión es que indudablemente van a tener, tanto uno como el otro, cierto peso en las elecciones futuras, fundamentalmente en la elección del 2023 de Argentina. Está clarísimo el apoyo de Lula a Cristina, creo que se puso una gorra que decía Cristina 2023 en medio de los festejos de anoche, muy fuerte, en términos de señal política es muy muy fuerte hacerlo porque lo hace en medio del festejo de su triunfo, con lo cual de alguna manera está diciendo mi triunfo, este triunfo es el triunfo de la centroizquierda latinoamericana, ¿no? Y mi referente en Argentina, la referente de esto en Argentina, es Cristina Kirchner, es un aval muy fuerte a la no candidatura de Cristina. Digo no candidatura porque Máximo dijo que no iba a ser candidata, pero bueno, todo puede cambiar. Claro, esto justamente era también uno de los disparadores que quería charlar contigo, Raúl, porque lo que estamos viendo en Chile fue derecha contra izquierda, ¿no? Ya directamente era un pinochetista y un candidato que ni siquiera era del bacheletismo, ¿no? Para graficar más o menos Petro en Colombia contra el uribismo. Y así estamos viendo que, y después votaciones que terminan absolutamente polarizadas. ¿Vos ves en Argentina 2023 un escenario más de centro con Máximo y Larreta o un escenario más de polarización como una posible candidatura de Cristina que acabas de mencionar? Bueno, hasta ayer yo te hubiera dicho que veía más una polarización, Máximo y Larreta. Pero no descarto ahora un escenario ya no de polarización, sino de grieta, Cristina Macri, ¿no? No lo descarto. ¿Por qué digo esto? Porque Juntos por el Cambio se está rompiendo. Lo de ayer o antes de ayer de Morales fue lapidario, le dijo fracasado. Y se lo dijo con todas las letras. Hoy, bueno, anoche Mauricio le contesta diciendo, ¿cómo vas a decir eso si vos fuiste parte del gobierno? Cosa que no es verdad. Pero entonces sí, podríamos ver un escenario no de polarización, sino de grieta. ¿Y cuál es la diferencia entre polarización y grieta? La polarización, en todas las democracias hay polarización. Dos grandes fuerzas hegemónicas que juntan más o menos el 80% de los votos, entre las dos, y que son opuestas, y tienen visiones relativamente opuestas. Básicamente, la gran discusión es qué grado de participación tiene el Estado en función de controlar el mercado. En el fondo, en esencia, lo que se está discutiendo en todos lados es eso. Después viene, sí, derechos humanos y la minoría, todo lo demás. Pero la discusión central, la pelea central, es por el rol del Estado en el control de la economía, y del mercado. Ahora, esto es en general. Ahora, una grieta, es decir, una polarización, donde tenés dos fuerzas y el otro es tu adversario, al cual hay que vencer. Pero se dialoga entre adversarios. Una grieta es cuando la sociedad está polarizada, pero además sus referentes principales no dialogan entre sí, que es que de Macri no pueden dialogar entre sí. Y donde lo que se busca no es vencer al adversario, porque no se lo considera adversario, se lo considera enemigo, y lo que se busca es eliminarlo. Y esto no es lo mismo polarización que grieta. Por eso digo, puede ser que yo hubiera dicho que íbamos más hacia un escenario de polarización, con figuras moderadas, de centro izquierda y de centro derecha, pero a partir de anoche y del hecho de que la derrota de Bolsonaro es por muy poco, hizo una gran elección Bolsonaro, repuntó respecto de la primera vuelta y lo repuntó significativamente. Yo había dicho que iba a ser menos de tres, bueno, fue menos de dos, pero el hecho de que hoy Bolsonaro aún no haya reconocido la derrota también es significativo. Yo creo que hay consultas por todos lados en este momento, consultas no solamente en el interior de los referentes bolsonaristas brasileros, sino creo que está consultando con otros referentes de derecha del continente. Esa derrota lo coloca como un líder indiscutible de la derecha, esa escasa derrota. Y a la vez la victoria de Lula, bueno, lo posiciona... El problema es que Lula ya tomó posición, tomó posición por la expresión extrema del peronismo, que es Cristina Kirchner, no la estoy criticando, digo, es la posición extrema, con muchas cosas de las que ya dice el coincido, con otras no. Pero entonces, la repercusión del resultado de la elección de anoche, de ayer, es de final abierto, pero creo que tiende a extremar las posiciones en los países donde se disputa, se va a disputar, la disputa electoral va a ser entre fuerzas muy polarizadas. Pero esto está sucediendo en el mundo también, no es Sudamérica o América Latina, es en todos lados, la victoria de Meloni en Italia, te lo señala claramente, el crecimiento de la derecha en Alemania, etc. No es menor, hay un crecimiento de las derechas en el mundo. Claro. La última pregunta, Raúl, que te quería hacer, viendo lo que está pasando con los oficialismos, ¿crees que tema pandemia, hartazgo social, por dónde viene la cuestión? En un Brasil, por ejemplo, que no tenía tantísimos problemas económicos. No, ha mejorado, pero cuidado con la mejor y la deflación que se produjo en Brasil en los últimos meses. Eso se debe únicamente a la eliminación del impuesto o a la baja significativa del impuesto en los combustibles. Y esto fue una jugada de Bolsonaro para producir exactamente lo que produjo, una deflación. ¿Es legítima? Bueno, hay que ver. Yo no sé si ahora, mañana no vuelven a aumentar los combustibles en Brasil. Sí, claro. De todas maneras, no hay ninguna duda de la mejora de la economía en Brasil. Lo que pasa es que el efecto pandemia también está ahí. Brasil tiene el 3% de la población mundial. Y tuvo el 11%, sí, pero tuvo el 11% de los muertos del mundo. Casi cuatro veces su proporción. O sea, y eso es consecuencia de la empecinia, de la indiferencia de Bolsonaro respecto de la pandemia. Claro. Y agradecemos, Raúl, como siempre, por el análisis y te volvemos a molestar pronto. Seguramente, gracias. Cuando ustedes quieran, con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.